A los familiares de todos los compañeros que van a salir en este evento, a los cuales les pido antes un caruloso aplauso para ellos, por favor. Estoy muy orgulloso de presentar este quinto evento de caricavoces y narraciones. Afortunadamente de aquí ha salido mucha gente profesional que actualmente se encuentra trabajando en toda la República Mexicana y haciendo voces de diferentes personajes dentro de lo que es la televisión y el cine para que ustedes en sus casitas o en el cine se entretengan. También quiero agradecer al Casino Life por darnos la oportunidad de estar aquí en este bellísimo lugar, repito. Al señor Juan Antonio Flores, a quien pido un caruloso aplauso también, gerente de este lugar. Y al señor Andrés Rocha por todas sus amabilidades. Gracias, caballeros y caballeros, este es el espectáculo presentado con mucho gusto para ustedes y con mucho cariño. Gracias y me toca presentar a López Santini. Un fuerte aplauso, por favor.